Nos llena y nos inunda todo nuestro ser por medio de tu Santo Espíritu Venimos declarando y venimos profetizando sobre nosotros Que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria Y que así como la luz de la aurora va de aumento en aumento Hasta que el día sea perfecto, así también Señor Te ruego por cada uno de nosotros que se haga efectiva Esa palabra escrita para que vayamos poco a poco avanzando En las dimensiones que tú tienes reservadas para nosotros Te ruego Señor en el nombre de Jesús que reprendas a todo enemigo Que te levantes en contra de los que están cometiendo traición o infamia O cualquier tipo de artimaña para poder lastimar tu obra Y venimos declarando en el nombre de Jesús bendición sobre cada uno de nosotros Gracias te damos y te bendecimos Señor Amén y Amén Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria Bueno, Gloria a Dios El tema del día de hoy lo empecé allá en Contracosta Y trae a mi mente cosas muy lindas Que yo empecé a vivir cuando acababa de recibir al Señor Jesucristo Una de las cosas bien tremendas que empecé a vivir Es que me di cuenta de todos los problemas ancestrales que yo traía Acuérdese que lamentablemente nosotros heredamos la mala manera de vivir De nuestros padres No sé cuántos de ustedes han aceptado eso como una verdad No sé si en algún momento usted se ha sentado a pensar Cuáles eran los problemas que sus papitos tenían Pero a veces algunos hemos llegado No solamente al entendimiento de lo que hicieron nuestros papás Sino que también nuestros abuelos, bisabuelos Y hasta donde tenemos memoria Empezamos a investigar qué fue lo que pasó anteriormente Entonces ahí hay abandono, adulterios, fornicación Pecado a niveles tremendos, fraudes, robos De todo, incluso asesinatos ¿Verdad? Porque a veces dice alguien No hermano, nunca ha habido un asesino en la casa Pero si alguien practicó un aborto es un asesino y de sangre inocente ¿Verdad? Entonces es algo bien tremendo Entonces ya viendo todo ese cúmulo de cosas Uno entiende más la misericordia de Dios Cuando uno sabe de dónde ha venido Mientras cuando uno tiene a su familia como en un punto como de orgullo Y que uno dice ¡Wow! Mi familia Porque no sé si usted ha pasado por ese tiempo Pero todos como quien dice ¡Ay! Yo soy un Campos ¿Verdad? O soy un López O soy un Sánchez O X o Y ¿Verdad? Soy un mero mero Perdone, todos hemos pasado por ese tiempo creo yo Y si usted no ha pasado, bendito sea Dios Porque usted no parece de orgullo Usted es bien humilde ¿Verdad? Está orgulloso de ser humilde Pero el punto es que tenemos esos ancestros Y entonces en el siglo XX hubo un descubrimiento Que tal vez no le dieron la importancia tan grande que tenía Pero que la realidad era una importancia magna Que es el descubrimiento del genoma humano De ahí parte que empezamos a aprender De dónde venimos, qué raza tenemos Cuántas razas se mezclaron Para que alguien apareciera ¿Verdad? En este caso yo o tú O tú o yo Amén Y entonces empezamos a Por ejemplo en el caso mío Yo me fui a sacar el ADN En el caso de mi esposa se fue a sacar el ADN Y se dio cuenta que por aquí cerca vive un primo Y ella no lo ha visto en años No sabe ni en dónde vive Pero el ADN si sabe que vive por aquí cerca Fíjense que tremendo Si el Banco Mundial del ADN Tiene la dirección y todo Saben dónde localizar a un primo de mi esposa Que vive por aquí cerca Y que ella no sabe Pero que el Banco Mundial si lo sabe Del ADN Entonces esto es algo bien tremendo Porque a partir de ahí Casos que estaban sin resolver De asesinatos De mucho tiempo atrás Hallazgos antropológicos De huesos De crímenes que se hicieron De esta humanidad Ahora aparecen gracias Al beneficio del ADN Y eso es genética Sin embargo Nosotros vemos Que dice que como en los días de Noé Así va a ser la venida Del Hijo del Hombre Pues en los días de Noé Habían alteraciones genéticas Tal vez usted no se había dado cuenta de eso Pero en Génesis 6.1 Aparecen razas Que estaban juntamente Viviendo con la raza humana Pero que estaban alteradas Por ejemplo Había una raza Que era una mezcla De hijos de Dios Con las hijas de los hombres Pero ahora Es bien interesante Saber Que los hombres Tenían hijas ¿Raro eso verdad? Eso es bien raro Los hombres tenían hijas Porque algunos dicen No cuando se refiere a la palabra Hombre Se refiere a la palabra Humanidad Pero fíjese que por ejemplo En el caso de Adán Y Eva Eva No era una hija Producto de un vientre Sino que Eva Había sido un clon De Adán Había sido sacada Por vía Que no era por vientre Entonces esto es algo Hasta cierto punto Raro Dice que Esta mezcla Produjo gigantes Y que aparte De los gigantes Habían guibores Habían guerreros De la antigüedad Entonces Todas estas mezclas Estaban En el tiempo de Noé Por ejemplo Ahora en estos días Se utiliza Los vientres De alquiler ¿Se han dado cuenta Ustedes? Digamos una pareja No tiene hijos Y que aquí Que allá Entonces Usan un vientre De alquiler Meten en el esperma Y la persona Es una madre Una madre en sí Pero que es una madre Incubadora Donde se forma El niño en el vientre Y todo Le pagan Y el hijo Es de la pareja Pero fíjense Que esto ya pasaba En el antiguo testamento Cuando Cuando Raquel No tenía hijos Prestó a su sierva Para que tuviera hijos Por ella Cuando Sara No tenía hijos Prestó a su sierva Para que tuviera hijos Por ella Y los hijos No eran de la sierva Sino que eran De la patrona Excepto en el caso De Agar Que ella se apoderó De su hijo Y no quiso ser No quiso dejar Que Sara Fuera la madre De su hijo Cuando realmente Ella era propiedad De Sara ¿Verdad? Entonces eso ya existía Existían alteraciones Genéticas Y entonces así Como en los días De Noé De Abraham De Moisés Está pasando también Ahora Que se está repitiendo El ciclo Cuando iba a aparecer Moisés Hubo muerte De primogénitos Ahora se están Decretando leyes A nivel mundial Para matar A los niños En los vientres Para que no nazcan 40 millones De abortos Por año O un poco más O sea que hay 40 millones De personas Que dejan De nacer Por años Porque abortaron Legalmente Porque creen Que la madre Tiene derechos Sobre el hijo Porque es como Que su propiedad Cuando el hijo Es un ser Desde el momento En que es concebido Ya hay un ser ahí Amén Bueno Pero ese es un Gran problema Entonces Ahora Resulta que Cuando yo estaba Como en cuarto primaria Me dejaron A leer El libro El libro De Mateo El evangelio De Mateo Y me recuerdo Que cuando lo empecé A leer Me aburrí Porque era una Genealogía Tan larga El primer capítulo Que yo decía ¿Por qué dice Abraham Ingeniero Isaac Isaac A Jacob Jacob A Judá Judá A Fares Fares A no sé quién Y así Hasta terminar La genealogía Tengo amigos Que se la saben De memoria Pero entonces Ahora yo me pongo A meditar Y digo ¿Por qué sería Tan importante La genética? ¿Por qué era Tan importante Llevar un registro De quién era Tu bisabuelo Tatarabuelo Super recontra Vizcabuelo Y todos los abuelos? ¿Por qué era Tan importante Llevar ese Ese control? ¿Por qué era Tan importante Que cada quien Tuviera un Shevet Una vara Con una línea Y en el caso De mi Shevet Tendría que ser Mi primera línea Fernando Campos Segundo sería Digamos en el Shevet espiritual Sería Sergio Enríquez Otoni Ríos Paredes Moisés Ríos Y no sé cuántos Más hacia arriba Ministros De Dios Pero también Tengo un Shevet biológico Mi papá Se llamaba José Ángel Mi abuelo Se llamaba José Flavio Mi bisabuelo Se llamaba José Felícito Mi tatarabuelo José Prudencio Y todos los José Fíjese usted Cuando me voy Dando cuenta De tremenda Genealogía José se llamaba El padre Y José Fue a la mamá Y a mí me clavaron José también Fíjese el punto Tremendo Esto es algo tremendo Porque Todos Tenemos Una genealogía Entonces Como el enemigo No puede Maldecir A mil generaciones Sino que la maldición Llega hasta la cuarta Generación Y el Señor La rompe Entonces El enemigo Tiene que estar Haciendo un trabajo Y un trabajo De estar Contaminando A generación Con generación Para que La generación Anterior Esclavice A la que viene Y esclavice A la que viene Y esclavice A la que viene Y en ese paso Iba yo Y también iba usted Y entonces Nosotros en algún momento Veníamos a la tierra Con una gran deuda Que no era nuestra Pero el Señor Dice que llegará El día En el cual El pecado del padre No se le va a cargar Al hijo Y el pecado del hijo No se le va a cargar Al padre Y por qué pasó eso Porque hubo Un rompimiento Genealógico Donde entra El pacto De Dios Y cuando entra El pacto de Dios Rompe toda maldición Que estaba anteriormente Y establece Para tu vida Un nuevo nacimiento Con todo nuevo Con todo hecho Para que vengas tú Y que empieces A tomar todas las bendiciones Y todas las bendiciones Y todas las bendiciones Pero el problema es Que a la gente No le gusta Gracias agarrar La bendición O que no ha entendido Tener una nueva vida Porque usted es cristiano Y yo también Y la pregunta Del millón de dólares Sería ¿Será que nos comportamos Como verdaderos hijos De Dios? Entonces fíjese Que le voy a leer Decorrido Estos versículos Para que usted pueda Observar Esto Y yo le pueda explicar Mejor Toda la predica Mire lo que dice acá Isaías 53 1 ¿Quién ha creído A nuestro anuncio Mensaje o proclama? ¿Y a quién se le ha revelado El brazo del Señor? La versión lenguaje sencillo Dice El fiel servidor Creció delante de él Como un renuevo tierno ¿Qué año es este? Del renuevo Como raíz de tierra seca No tiene aspecto hermoso Ni majestad Para que le miremos Ni apariencia Para que le decíamos Estaba Desfigurado En la cruz del Calvario Todos lo despreciaban Y rechazaban Fue un hombre Que sufrió el dolor Y experimentó Mucho sufrimiento Todos evitábamos Mirarlo Lo despreciamos Y no lo tuvimos En cuenta A pesar de todo esto Él cargó Con nuestras enfermedades Soportó Nuestros dolores Nosotros pensamos Que Dios lo había herido Y humillado Pero él Fue herido Por nuestras rebeliones Fue golpeado Por nuestras maldades Él sufrió En nuestro lugar Y gracias A sus heridas Recibimos la paz Y fuimos sanados Todos andábamos Perdidos Como suelen andar Las ovejas Cada uno Hacía lo que bien Le parecía Pero Dios Hizo recaer En su fiel Servidor El castigo Que nosotros Merecíamos Fue maltratado Y humillado Pero nunca Se quejó Se quedó Completamente Callado Como las ovejas Cuando les cortan La lana Y como el cordero Llevado al matadero Ni siquiera Abrió su boca Cuando lo arrestaron No lo trataron Con justicia Nadie lo defendió Ni se preocupó Ni se preocupó Por él Y al final Por culpa De nuestros pecados Le quitaron La vida El fiel servidor De Dios Murió Entre criminales Y fue enterrado Con los malvados Aunque nunca Cometió Ningún crimen Ni jamás Engañó a nadie Dios quiso Humillarlo Y hacerlo Sufrir Y el fiel servidor Ofreció su vida Como sacrificio Por nosotros Por eso Él tendrá Una vida Muy larga Llegará A ver A sus A sus Descendientes Y hará Todo lo que Dios desea Después De tanto Sufrimiento Comprenderá El valor De obedecer A Dios El fiel Servidor Aunque inocente Fue considerado Un criminal Pues cargó Con los pecados De muchos Para que ellos Fueran perdonados Él dio su vida Por los demás Por eso Dios lo premiará Con poder Y con honor No le va a dar Un aplauso Al Señor Miren Veamos esto Hay dos Versículos Ahí que me importan Más que los demás Dice Y su generación Quien la contará Porque fue cortado De la tierra De los vivientes Y el segundo Versículo Cuando haya puesto Su vida En expiación Por el pecado Verá linaje Día conmigo Verá Linaje Que es linaje Que es generación Es que Él va a tener Hijos Amén Va a tener hijos ¿Usted ya es hijo? ¿Seguro? Entonces si usted es hijo Usted tiene que parecerse a Él Si yo soy hijo Tenemos que parecernos a Él ¿Te pareces a Él? Según lo que Él dice Ahí en Isaías Cuando te están haciendo daño Te callas Cuando se levantan Tus enemigos Que en contra de ti Enmudeces Entregas tu vida Por causa del Evangelio Obedeces a la voz Del Señor Tu Dios Cuando Nos hacemos un análisis De todo esto Decimos Señor Si no es por Tu misericordia Ninguno de nosotros Estaríamos vivos Por eso es que Es más grande La misericordia Que la vida Amén Bueno Entonces Fíjese que Dice Juan 1.12 Pero a todos Los que le recibieron Les dio el derecho La autoridad De llegar a ser Llegar a ser Hijos de Dios Es decir A los que creen En su nombre Fíjese que No fue inmediato Que se volvieron hijos Sino que les dio El derecho De llegar a ser O sea Cuando tú Lo recibes Él te da El derecho De que te conviertas Como Él Pero eso no significa Que vas a alcanzar La meta Porque dice Porque dice la Biblia Que los hijos Del reino Son echados A las tinieblas De afuera Hijos del reino Entonces nosotros Tenemos que evolucionar Como hijos Para llegar a ser Hijos de Dios Para que nuestra genética Verdaderamente cambie Porque se recuerda A usted que En el antiguo Testamento Está la historia De Adán Y Adán Era un alma Viviente O sea que Adán No tenía pecado Y era un ser de luz Por eso es que La Biblia dice Que la vida Era la luz De los hombres O sea que La vida Era luz Pero luego Cuando cayeron En pecado Se degradaron Dice Levítico Que la vida Ahora La vida Ahora Está en la sangre Entonces pasó De luz A sangre Amén Pero dice la Biblia Que carne Y sangre No heredarán Entonces a nosotros Nos tienen que quitar La sangre Y nos tienen que cambiar El cuerpo De carne Amén O sea todo lo que es De sangre De nosotros Va a desaparecer Y va a quedar Un cuerpo Que va a ser Un cuerpo especial Para vivir Por la eternidad Un cuerpo Que come Y no engorda Un cuerpo Que come Y no tiene Colesterol Ni azúcar Ni presión Alta Sino que usted Va a comer Por deleite ¿Cómo así? Miren Si aquí hay lugares Donde le sirven A unos manjares Imagínense En el reino eterno Que delicias No dan de haber Wow Cosas maravillosas Tiene reservadas Dios para nosotros Yo estoy feliz Por eso Porque sé que Mi Redentor vive Y Él ha ido A preparar morada Para mí Y para todos Los que creen En su nombre Eso es motivo De estar alegre Hermano Porque nosotros Fuimos escogidos En medio De una Generación Perversa Una generación Desobediente Una generación Que se había Revelado Tú fuiste Escogido Como especial Tesoro Y fuiste Sacado De ahí Y ahora Estás En la asamblea De los hijos De Dios Hermano Gloria sea El Rey Es algo Maravilloso Entonces Tenemos que Evolucionar Como hijos Y dice Porque todos Vosotros Sois hijos De luz Hijos del día No somos Hijos de la noche Ni de las tinieblas Aquí Hay gente Que es Que es Del día Que le gusta La claridad Que le gusta Cada día Ir Viéndose Y reconocer Los problemas Que tiene Hermano Amén Porque a veces Nosotros Ni siquiera Podemos hacer Un análisis De nosotros Mismos Por ejemplo No sé si le ha pasado Que a veces La gente Que está alrededor Le ve a uno Cosas malas Pero uno No se las ve No yo no soy así Así sos No yo no soy así Yo definitivamente No soy así Y hasta como Clavillazo Nunca me hagan eso Pero fíjese Que tremendo Porque no tienen La capacidad De verse Pero en la medida Que la luz Va iluminando Tu ser Te vas dando Cuenta De realmente Cuáles son Las tinieblas Que todavía Hay en tu vida O sea Que cuando eres Un hijo de luz Significa que El día Ha llegado Para ti Y ha llegado El tiempo En el cual Te vas a empezar A ver un montón De cosas Y vas a pedir Perdón Todas las mañanas Y le vas a decir Señor cámbiame Señor transformame Renuévame Restáurame Y entonces Todas las palabras Que empiezan Con R E Que tienen La mayoría Un renuevo Adentro Va a llegar Un momento En el cual Vas a decir Señor revíveme Señor resucitame Verdad Entonces todo esto Recíclame Cámbiame Amén Eso es Cuando tú eres Hijo de luz Porque Te empezaron A alumbrar Fíjese que Cuando la gente Recibe a Cristo La gente Empieza a decir Mira hermano Cuando no Conocía nada De Dios Nada me pasaba Y ahora Desde que recibí A Cristo Viera todos Los clavos Que tengo Y entonces Uno como pastor Ya tiene una fórmula Que se la dijeron A uno Cuando uno Dijo lo mismo Amén Ay hermano Pastor Fíjese que Aquí Fernandito Que acaba de llegar Y acaba de aceptar A Cristo Tiene un montón De problemas Y cuando no era cristiano No tenía clavos Es que ya te levantaron La alfombra Y salieron las cucarachas Entonces Ahora cuando a mí Me preguntan De pastor Mira hermano Fíjese que este Es el problema Que tengo Ahora que soy cristiano Viera todo lo que me pasa Yo agrego Te levantaron La alfombra Encendieron La linterna Y salieron Las cucarachas Estás en plena Fumigación Estás en plena Desparasitación Estás en plena Limpieza Y no va a quedar Pero ni un Bicho En tu vida Porque cuando Dios Empieza a limpiar Limpia totalmente La sangre De Cristo Es poderosa Para limpiar Totalmente Amén Aleluya Gloria a Dios Luego Viene otro tipo De hijos Mientras tenéis La luz Creed en la luz Para que seáis Hijos de luz O sea Tenemos que creer En la luz De Dios En nuestra vida Pero miren Lo que dice acá Porque tampoco Pueden ya morir Pues son como Los ángeles Y son hijos De Dios Siendo hijos De la resurrección Entonces yo te pregunto A ti Tú eres hijo De la resurrección Ya resucitaste Te recuerdas Cuando estabas Bien petateado Cuando estabas Muerto En tus delitos Y pecados Te recuerdas Como eras Por favor Te ruego Que no vuelvas Ahí Ahí no hay Nada bueno Para ti Nada bueno Nada No te espera Nada bueno Ahí Me viste bien Pueblo de Dios Ahí no hay nada Toda la bendición Está de este lado Toda la maldición Está del otro lado Fíjense que Es bien tremendo Porque algunos cuentan Yo no estoy seguro Porque no lo he visto Pero algunos cuentan Que la frontera De la República Dominicana Que usted sabe Que es la misma isla Haití Y la República Dominicana Son la misma isla Y están pegados A los dos países Pero de un lado Está la bendición En República Dominicana Y cuando la persona Pasa Haití Ahí Pero ni los árboles Quieren dar fruto Una frontera A veces nosotros Tenemos que saber Delimitar fronteras Amén Porque a veces Queremos estar En la frontera Equivocada Vaya a meterse A la frontera De su bendición Miren El pueblo de Israel Por no enfrentar La frontera De su bendición Estuvo 40 años En el mismo ciclo Porque no se animaban Y no se animaban Y no se animaban Y un trayecto De 11 días 40 años Se llevaron ¿Qué terrible Sería para usted Que ya el Señor Tiene algo Para su vida El año siguiente Como quien dice Casorio El año siguiente Hay un Casorio Como dicen En el pueblo Pero la realidad Es que la palabra Es casamiento Hay un casamiento El año que viene Pero si no hubiera pasado Lo de hoy No hay casamiento Así temblando Así con el anillo Y la flor Así Padre en el nombre De Jesús Fortaléceme Saber si no me va a decir Que no hoy Pero no Ya viéndola bien Estaba bien convencida Entonces Se animó Se aventó Pero imagínese usted Que no se hubiera Ni siquiera aventado A decirle Que lindos Tienes tus ojos Pues la hubiera visto 20 años Bueno no creo que tanto ¿Qué hubiera pasado? No hombre Otro toma la bendición Pues si Otro arrebata Pero arrebató El valiente De Jehová Aquí lo vimos Pararse con flores Y todo Y lo dicho Dicho está Dijo el pollo Amén ¿Cómo? Se tenía que decir Y se dijo Eso fue lo que dijo El pollo Se tenía que decir Y se dijo Eso fue lo que dijo El pollo Entonces ahora Yo le digo a usted Se tenía que decir Que usted Iba a ir al reino eterno Amén Y se dijo Amén Y usted no sabe Ni que fue lo que pasó Miren Ni usted ni yo Sabemos Que fue el día Que pasó Cuando su mano Poderosa Nos sacó De ahí Usted no sabe Que fue lo que pasó Tenemos una leve Percepción De lo que pasó Pero usted no sabe Como Dios Operó De una manera Maravillosa Para sacarnos De ahí Amén Alabado sea Su nombre Amén Entonces usted pasó Dile un aplauso Al Rey de la Gloria Usted pasó De muerte A vida De muerte A vida O sea Que el cuerpo Se puede acabar Pero usted Ya no pertenece Al ámbito De la muerte Y rompemos Y rechazamos Todo espíritu De muerte Y cualquier persona Que esté En algún momento Triste o deprimida Quitamos Esa depresión Porque eso No es de Dios Los hijos De Dios Tenemos que Tener el poder Y el fuego Del Espíritu Santo Para que nos Podamos llenar Y poder manifestar Las obras De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Es lo que Tenemos que hacer Y darle gracias Al Rey Siempre 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 Toda la gloria Y toda la honra Que sean para Él Antes bien dice Amad a vuestros enemigos Haced el bien Y prestad No esperando Nada a cambio Mire que escala Ahí es donde Algunos Piren artritis Para subir La siguiente escalera Dios mío Amad a los enemigos Esto si cuesta Y que si lo hago Y que Dios mío Cuesta Pero no es imposible Porque no es con tus fuerzas Dice el Señor No es con espada Ni con ejército Es con mi Santo Espíritu Que Dios va a investirte De poder Para hacer lo que Ni tú mismo crees Que puedes hacer Y vuestra recompensa Dice el Señor Porque de una vez Como que te motiva ¿Verdad? Mijito Si lo haces Vieras lo que tengo Yo reservado Ahí arriba Para ti Si lo haces Wow Y seréis ¿Qué dice? Pero fíjese Que no dice Oiga bien No dice Hijos de Dios Mira en qué escala Te pone La palabra de Dios Cuando te dicen Hijo del Altísimo La palabra del Señor Dice en el Salmo ¿Qué? 91 El que habita Al abrigo ¿De quién? Morará Bajo la sombra De Diré yo a Esperanza mía Mi Mi roca Mi roca Mi Dios Mi Elohim En quien confiaré Amén Entonces fíjese Que ahí está La cuadridimensión De Dios ¿Por qué? Porque no son Tres dioses Es un solo Dios Que se manifiesta Como El Omnipotente Como Jehová Y como la roca Pero que realmente Su nombre Es más allá De cualquier nombre Y Él es El Altísimo El Altísimo Entonces cuando tú dices Que perdonas A tus enemigos La recompensa Es que vas a ser Hijo del Altísimo Alaba Dios mío ¿Cuántos quieren Accesar a ese punto? ¿Cuántos quieren Echar una bendición Ahí para algún enemigo? ¿Bendecimos a un enemigo hoy? Padre bendice A nuestros enemigos En el nombre de Jesús Llénalos Bendícelos Cúbrelos Y sosténlos Con un espíritu De poder Cámbiale su corazón Que se alejen De la maldad Y que te conozcan Verdaderamente Para que no hagan Ningún daño En el nombre De Jesús Amén ¿En cuántos pensó? Tal vez usted Hizo una oración Dedicada Solo una cara Vio O tal vez Vio 50 caras Dios mío Cuesta ¿Verdad que cuesta? Pero dice Porque Él es bondadoso Para con los ingratos Y con los pecadores Bueno Entonces aquí Voy a empezar A predicar Lo que no pude predicar En contra Me quedan exactamente 28 minutos Le voy a explicar algo Estamos hablando De genética Estamos hablando De genealogía ¿Cómo nos vamos A distinguir Aquellos que somos Hijos del Altísimo Hijos de la Luz Hijos del Día Hijos del Reino Hijos de Dios ¿Cómo es que nos vamos A distinguir De los demás? ¿Cómo es que nos vamos A distinguir De los hijos De desobediencia De los hijos De ira De los hijos De este siglo? ¿Cómo es que nos vamos A distinguir Porque hay hijos De un lado E hijos del otro Solo que unos son Hijos del maligno Y otros somos Hijos de Dios Entonces tenemos Que cambiar la genética Y entonces fíjense Que dice aquí la palabra Algunas claves Que pasan Con la sangre De Cristo Porque el día de hoy Hay un cambio De genética Está el vino Que es la sangre Y el pan Que es la carne De nuestro amado Señor Que se entregó Por nosotros Para cambiarnos Todo nuestro ser Amén Entonces esto es algo Trascendental Lo que usted va a hacer Ahorita No es simplemente De un acto Es algo Trascendental En su vida Va, mire pues Esto es más importante Que explicar los traumas Es más importante Que todo Porque es La esencia misma Del Evangelio Que Jesús venció A la muerte Que está vivo Porque resucitó Al tercer día Y que Él Tiene la promesa De que va a haber Linaje Y que no vamos A ser engendrados Ni por carne Ni por sangre O sea Su sangre fue derramada Pero quien nos va A engendrar Es su luz Amén Su sangre fue derramada Para limpiarnos Pero lo que nos engendrá Pero lo que nos engendrá Es su luz Meterse Él Dentro de nosotros Cambiar totalmente Nuestra vida A través de la Santa Cena Amén Amén Mire pues Tener cuidado Vosotros De toda la Grey En medio De la cual El Espíritu Santo Os ha hecho Obispos Para pastorear La iglesia De Dios La cual Él compró Con su propia Sangre La primera etapa Es que usted Es comprado O sea Que usted Ni yo Nos pertenecemos Ya no Nos pertenecemos Puede decir usted Un fuerte amén A eso O sea que usted No es dueño De sí mismo Aquí en esta nueva En esta nueva Economía En este nuevo En esta nueva Esfera de bendición Usted ya no se Pertenece Cuando eras joven Pedro Hacías lo que se te daba La regalada gana En el tiempo De los jueces Se levantó Una generación Que no conocía Los milagros Y prodigios De Moisés Ahí en Egipto En el tiempo De esos jueces Cada quien Hacía lo que bien Le parecía Pero ahora Ya no nos Pertenecemos Nos compraron Amén Nos compraron Con sangre O sea Ya no es De vivir Haciendo lo que Uno quiere Sino que De preguntarle Al Señor Estás de acuerdo Cuando tú Empiezas A hacer lo que Quieres Sin consultar Al Señor Ya estás Operando En tu voluntad En tus propias Fuerzas Y con todo Respeto Cuando nos pasa Eso Nos desviamos Facilito Pero cuando Estamos sujetos A decir Con precio Grande Fuimos comprados Con precio Grande Ya no nos Ya no nos Conviene Mandarnos Conviene que Venga la orden De Dios Pero entonces Hermano Fíjese Que yo he orado Pero el Señor No me contesta Pero la Biblia Dice también Que en el libro De Hebreos Capítulo 1 Versículo 1 Dice Dios ha hablado De muchas maneras Y de muchas formas A su pueblo Entonces uno Tiene que ver Cómo es que Dios le va a hablar A uno Y estar pendiente Para estar pendiente Tú tienes que reconocer Cuando Dios Te está hablando Mire Usted sabe Cuando viene una profecía De Dios Y cuando es una Que no es muy de Dios ¿Por qué cree usted Que sabe eso? Porque usted recibe El impacto Usted sabe Cuando es Dios El que le está Destruyendo Y formando Todo de nuevo Usted ha recibido Una profecía Que viene Y hace un efecto Como que Te confronta Y tú sabes Que es Dios El que te está hablando Y después Te echa bálsamo Y después Te da una promesa Y después dice Pero si me haces caso Hijo Te vas a levantar Eso es algo Maravilloso hermano Pero tenemos Que para hacer Genética Genealogía De Cristo Tenemos que saber Que fuimos comprados Segundo En el Tenemos redención Mediante Su sangre El perdón De nuestros pecados Según las riquezas De su gracia Para que tú sepas Que eres hijo de Dios Debes de saber De que Él te ha perdonado Te ha perdonado Del pecado Te perdonó Porque un gran abogado Tienes Delante del Padre A Jesucristo El justo Y si has pecado Lo recomendable Es que no peques Pero si pecaste Abogado tienes Entonces Ese es el tiempo De que si tú Quieres ser genética De Cristo Quites todo Acusador De tus orejitas Es el tiempo Que desarraigues Todo acusador Y que digas Señor Estoy limpio Una vez más Me has limpiado Y cuando tú limpias Alguien Es porque lo limpias Y yo te ruego En el nombre de Jesús Que no vaya a volver A caer Ni en ningún tipo De ciclo Amén Sino que Me pueda guardar Irreprensible Hasta tu venida Amén Te van a poner A dirigir Te van a poner A tocar Te van a poner A lanzarle Al Señor Vas a poder Predicar Pero cada vez Que hagas todo esto Debes de decirle Acusador Se te acabó Tu tiempo Porque el Señor Dios Todopoderoso Me ha perdonado Amén Esto significa Que tenemos Que tener Una disciplina férrea Una disciplina férrea Porque hay disciplina Formativa Y disciplina Correctiva Mejor la formativa Porque si tú Te formas Y tú te dices De esto me voy a Abstener Porque esto sí Como que me tienta Esto tampoco Me ayuda Esto tampoco Esto lo voy a quitar Esto aquí Esto allá Tengo un teléfono Que me tuerce Los ojos A cada rato Voy a comprar Un frijolito Voy a ir A Metro PCS Y voy a comprar Un frijol El más sencillo De los frijoles Fíjese Que vi en Guatemala Un frijolito Pero ese sí Era literalmente Frijolito Fuimos al Quiché Y cuando vi En una tienda Había un celular Sin mentirle Del tamaño De mi dedo pulgar Chiquitío ¿Vos los has visto? Chiquitío Así solo para marcar Yo no sé Solo marca qué? Ah es Alcatel El teléfono Él sabe Él los vende Pues yo diría Que si Que si La próxima vez Que vayas allá Te traigas una media docena Y ver si funcionan Con Metro Los liberamos Sí Se liberan Y entonces Sí Entonces Joven Que está Con los ojos Trabados Su frijolito ¿Verdad? Alguien dirá ¿Qué es frijolito? Bins Y arrocito Rice Y maicito Corn ¿Usted se siente Perdonado? Verdaderamente Se siente bien Perdonado Bien, bien, bien Perdonado Así pero que De una vez Desautorizado Todo acusador De una vez Que salió Corriendo con la cola Entre las piernas Fuera todo acusador En el nombre de Jesús Porque si usted Se siente perdonado Entra la genética Entra la genética Vea Dice acá Y por medio De él Reconciliar Todas las cosas Consigo Habiendo hecho La paz Por medio De la sangre De su cruz Wow Reconciliado ¿Será que usted Necesita reconciliarse Aquí con alguien? Reconciliado Reconciliado No significa Andarle la manita Sudada otra vez Reconciliado Significa Ok No hay nada Entre tú y yo Sigamos adelante Y va That's ok Gloria a Dios Reconciliado Para no estar así Entrando a la iglesia Como de mal humor Cero eso Reconciliado ¿Quieres tener tú La genética de Cristo? Tienes que tener El poder De la reconciliación Ay No muchito No muchito Convencidos Se pelearon Con la pareja Venían discutiendo En el camino Estaban con un problema Reconciliación Miren Es bien chila La reconciliación Pero en esas En esas parejas Que son así Bien apasionadas Que cuando se enojan Se enojan Y cuando se reconcilian Llora Te amo mi vida Te necesito Sentía que no podía Respirar Si tú no estabas Así Que acoso Claro que casados ¿Verdad? Casados Estoy hablando De los casados Casados ¿Verdad? Una vez aclaro Vamos que si no Pero por eso que dicen La reconciliación Tan bonita Que es Después de que hubo Un problema ¿Quieres Que te invite A comer? ¿Y a qué? No quiero No hombre Lo que tú querrás Vamos a comer Comamos algo Mira Si no comes Te puede hacer mal Para tu estomaguito lindo Si pero Que conste Que no tuve la culpa Que fuiste vos Fui yo pues Voy a cargar Con el peso Del pecado El siervo Sufriente Vamos Vamos a comer Se acabó El problema ¿Usted alguna vez Echaba la culpa Cuando no la tiene? ¿Por amor? Pero mire Y eso es bíblico hermano Si lo está leyendo pues Que el dijo Voy a cargar yo Con el peso Del pecado Que yo no cometí O sea a mí me van a culpar Con tal de que no culpen A mi amada Dice el Señor Ala Mire que caballero Es el Señor Maridos Amada Vuestras Mujeres Como Cristo Amó a la iglesia Mi amor Tú no tienes la culpa Yo tengo toda la culpa Ya vi que Fuerzas les faltan Hermanas Pueden ustedes cargar Con el peso De la culpa Solo las solteras Dicen amén Aleluya Mas si andamos En la luz Como Él está En la luz Tenemos comunión Los unos con los otros Y la sangre De Jesús Su Hijo Nos limpia De todo pecado Para mí la luz En tu luz Veremos la luz La luz es un círculo Es un círculo Es un círculo Virtuoso Que vaya Entonces tú te metes En la luz Y de luz en luz Hasta que Dios mío Estás bien limpito Vienes hasta Con el rostro cambiado Venías con cara De anisío Cuando viniste a la iglesia Por primera vez Y ahora risa y risa Y qué le pasó Hay gente que ni te conoce Que ni te conoce De cómo De la cara que tenías antes Y la cara que tienes ahora Te confunden La gente dice ¿Será que es la misma persona? Yo conozco un caso De una persona Que llegó a una iglesia Y tenía una cara Cuando llegó Y literalmente El rostro le fue Cambiado en la iglesia Se le Se le relajó No se le cayeron Los cachetes Sino que Se le relajó Se puso Aquí la gente Rápido Tiene una mente Que vuela hermano Como a cierta edad Bueno no se le ponen Así los cachetitos No, no Le cambió el rostro Le cambió el rostro Para bien Hay gente que ahora Los veo aquí más jóvenes Fíjese De como cuando vinieron Los veo bien jóvenes Sí De veras Aquí hay gente Gente Alguna gente Que conozco de cerca Que cuando vinieron Aquí a la iglesia Estábamos así Todos Y ahora no Diferentes ¿Por qué no le pide Al Señor Un cambio total? Señor Límpiame mi rostro Mis oídos Mi boca Mi corazón Mis manos Límpiame todo Señor Por favor Cámbiame Cámbiame Yo creo En esos cambios Yo he visto Mire He visto tantas cosas Pero tantas maravillas De Dios Mire Conozco A un pastor Que tenía Un cáncer de colon Y el Señor Lo sanó Ah sí Pero a otro No lo sanó Si es que Dios Es soberano Dios es el que sabe A quien sana A quien no sana A quien le da tiempo A quien no le da tiempo Mire hermano Tremendo Dios es soberano Dios es soberano En todo Debemos de darle La gloria a Él En todo Por eso es que le dijeron A Juan Una clave No estés Hallando Despropósitos En Dios Todo tiene una razón Por eso es que dice acá Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido Acercados Diga conmigo Acercarnos Usted que no quería Saber nada De la iglesia Sabe una cosa Hay cosas que me dan Vergüenza contarlas Pero una de las cosas Que más vergüenza Me da contarlas Es que yo rompía Tratados Ala De veras Que era terrible Mi jefe Me llevaba En el carro En las mañanas Que él era Que me estaba Llevando a Cristo Y me recuerdo Que tenía Un colt Celeste Un colt Celeste Era así Se llamaba El modelo Color amarillo Bien bonito De aquel entonces Pero todavía Los carros Ya No son como Los que daban Cuerda Sino que ya Eran algo modernos Pues Se sentaba Él en el timón Y me abría La guantera Y me decía Tené esto Para que lo leas Y yo así Con una cara Así de Adolescente Inmaduro Bandido Miraba Que tenía La cruz Este evangélico Sí Lo voy a leer Y me lo quería Guardar Yo en mi saco No, no Pero léelo Ahorita Antes de bajar Del carro Porque no me lo lees En voz alta Y como era Mi jefe Hermana Era mi jefe Pues yo Porque la paga Del pecado Del pecado Es muerte Más la edad Viva De Dios Es vida Eterna En Cristo Jesús Y que Entendés Tú por eso Me decía Y usted sabe Que uno de adolescentes Es malcriado No sé Esa es la Esa es la Como que la Respuesta De los adolescentes Cuando no quieren hablar No sé ¿Cómo no vas a saber Si lo estás leyendo? Es una respuesta Rara No sé Entonces también Yo dije así No sé Entonces Después va Otro versículo Más todo aquel Que en él cree Ha pasado De muerte A vida La pregunta ¿Y tú crees? ¿Has pecado? ¿Cómo todos pecan? No sé ¿Verdad? Terrible ¿Verdad? Uno así Es de terrible Cuando Cuando se opone A algo Que uno no sabe Que viene Algo Algo Que viene para bien Pero que uno Con el corazón malo ¿Qué va a querer recibirlo? ¿Amén? Imagínense que Los papás Quieren tener una charla Con los hijos ¿Verdad? A ver Hablemos de algo ¿De qué? Pues No sé ¿Quieres que hablemos De una película? ¿Quieres que hablemos De De fútbol? ¿Del básquet? ¿De qué quieres Hablar? No sé Bueno Y a uno de padre Está ya como que inquieto ¿Cómo hago para romper Esa muralla Que pone Que parece La de Jericó? Casi que lo Paro aquí Le doy siete vueltas A ver si al fin Pero hay padres Que les damos siete vueltas A los hijos Si no se puede Por un lado Se puede por otro Que se puede por aquí Que se puede por allá Que Mira hermano Un día va a creer Que yo estaba acostado Su santa madre De mi hijo Se había ido A Guatemala Y de repente Suena mi teléfono ¿Y sabe qué pasó? Decía Buenos días papi Y duerme a la par De nosotros Esto me da a mí Un sentir Digo yo Ahora los jóvenes Se comunican por texto Un día a estos Les voy a mandar La predica por texto Bueno es una forma De comunicarse Hay que encontrar Las formas Pero fíjese Que Dios dice Una vez más Acérquense No estén lejos Uno no quiere ver A sus hijos lejos Hay una etapa De los hijos Como que les da pena Todo Que uno los abraza Así en la calle Papá No me estás abrazando Vení para acá Patojo orejón Vení Soy tu padre Van caminando En el supermercado Así miren Así Yo he visto Todo eso ¿Verdad? O cuando uno Les estampa Un beso Enfrente de los cuates ¿Verdad? Mijito lindo Mi amor Y todos ¿Verdad? O cuando aquella niña Que va a la iglesia Tiene como que un pequeño Así como que un mosquito Por ahí en el aire Y entonces aparece el papá Y le arruina Lo del tiempo del mosquito Porque la hora era Que la iba a ir a traer A las tres y media Y llegó a las tres Y para el viejo Ahí con el carro Y la hija Le exige ¿Va? Al papá La hija le exige Al papá En lugar de decir El papá ¿Verdad? Le arruinó La media hora Mira ¿Y por qué viniste Tan temprano Si te dije A las tres y media? Porque tengo que irme Tengo que ir a trabajar Si pero mejor No hubieras venido Hasta las seis de la tarde Ah como no chula Montate ¿Verdad? Mira pues Ya soy profeta Por eso es que Dios dice Acércate Acércate Significa hijo Acércate No estés lejos ¿Cuántos ¿Cuántos quieren acercarse hoy? Gloria a Dios Vamos a acercarnos entonces Traigan los elementos En el nombre de Jesús Traiga los elementos Aquí está Marlon Escobar Necesito hablarte hijo Por favor No pero al final En la Gloria a Dios Que alegría Que alegría Que alegría Vamos a Ya que están aquí Padre Bendice estos santos elementos Para que nosotros sea Tu cuerpo Y tu sangre Y que podamos Pertenecerte Que toda nuestra genética Toda maldición ancestral Todo lo malo Quede cortado En el nombre de Jesús Y que sea algo maravilloso En nuestras vidas Este momento Papito En el nombre de Jesús Amén Pasen por favor Mis hermanos Y si deseas Si te pones de pie Y tienes un tiempo Para meditar en tu corazón Este momento Sería algo lindo Que le pidieras Al Señor Que te muestre Su voluntad Amén Que la Mrigedad Y Pantar Amén Amén. Amén. Su sangre tomó mi lugar, en sacrificio redentor, que me lava. Amén, más blanco que la nieve, que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús.